Es lamentable que ya haya militantes de Morena que se dicen ser los candidatos para el 2018. Así lo manifestó el militante Carlos Medina. De todas las y los pretendientes a ser candidatos de Morena. Pero luego con todo lo que pasó aquí en Durango, que ustedes fueron testigos, se contaminó un poco el ambiente. Al grado tal de que los que estaban trabajando con esa persona, pues ya andan por ahí ofreciendo puestos y cosas así. Y ya se dicen candidatos, incluso de Morena. Está el caso en la laguna de Ulises Adami, que todo el mundo dice que ya es el candidato a senador. Y aquí en Durango andan otros personajes ahí que recién llegaron a Morena y ya se sienten candidatos.